Seguro que has escuchado hablar sobre el accidente de Chernobyl, pero en este video aprenderás mucho más. Como por ejemplo, cómo era la ciudad de Pripyat antes del accidente, cómo son los alrededores de la planta actualmente, los animales que logran vivir allí y cómo es el turismo que surgió recientemente. Quédate hasta el final, porque aprenderás muchos datos realmente curiosos sobre uno de los sucesos más peligrosos de la historia de la humanidad. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte otros videos como este. 1. Aunque parezca increíble, debido a la situación actual de la guerra, algunas webs ofrecen tours para visitar Chernobyl. A principios de 2022, la zona de la central nuclear fue el escenario de una batalla, y a día de hoy está bajo control ucraniano. La zona de exclusión es inhabitable, pero las autoridades ucranianas abrieron el área al turismo desde 2011. Desde entonces, los guías llevan regularmente turistas a ver la vida silvestre y explorar los pueblos desiertos que fueron evacuados. Tras la emisión de la miniserie de 2019 de HBO, donde se narra el accidente, las agencias de turismo informaron de un aumento del 40% de visitantes. En cualquier caso, no te recomendamos que visites, especialmente porque la situación actual de Ucrania es inestable y peligrosa. 2. Chernobyl es una ciudad situada al norte de Ucrania, tristemente célebre por el accidente de la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada a 3 kilómetros de Pripyat. Este accidente es considerado el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, pues alcanzó el nivel 7, el máximo de la escala, y produjo uno de los mayores desastres ambientales de la historia. 3. El accidente de Chernobyl ocurrió el 26 de abril de 1986 a la 1 y 23 de la mañana, y fue causado por un error humano. Ese día estaba programado un mantenimiento de rutina en el cuarto reactor de la central nuclear y los trabajadores planearon usar el tiempo de inactividad para probar si el reactor podía enfriarse si la planta se quedaba sin energía. En el ejercicio se incumplieron los protocolos de seguridad y hubo un aumento de energía, lo que provocó el incidente. Inmediatamente después del suceso, a un área de aproximadamente 6 kilómetros y medio se le apodó el bosque rojo, porque muchos árboles se volvieron de color café rojizo y murieron, tras absorber altos niveles de radiación. 4. El bosque rojo se ha convertido en el paso del tiempo en una especie de santuario para la biodiversidad, pues debido a la exclusión de la actividad humana alrededor de la planta cerrada, la cantidad de animales salvajes como los lobos, osos, águilas, linces y alces ha aumentado. 5. Las especies de animales que viven en la zona han desarrollado anomalías significativas a causa de la radiación que en ocasiones han sido mortales. Algunos ejemplos de estas secuelas son aves con picos deformes, albinismo y tasas más bajas de bacterias beneficiosas. 6. Cuando ocurrió la subida de energía en el reactor que llevó al accidente, se intentó apagarlo por completo, pero otra subida de tensión provocó una reacción en cadena de explosiones dentro de la planta. Finalmente, el núcleo quedó expuesto, arrojando una nube de material radiactivo a la atmósfera que se extendió por el norte y noreste de Europa, llegando hasta la parte este de Estados Unidos. 7. A pesar de la muerte de las personas durante las explosiones, la hospitalización de trabajadores y bomberos y el peligro de la lluvia radiactiva y el fuego, nadie en las áreas circundantes fue evacuado hasta 36 horas después de que comenzó el desastre. 8. Se calcula que la Unión Soviética evacuó a 335.000 personas. Casi 30 personas murieron inicialmente como resultado del accidente y más de 100 resultaron heridas. El número total de muertos siempre ha estado sujeto a especulaciones y disputas, con cálculos que van desde los miles hasta los cientos de miles. 9. Las autoridades soviéticas no admitieron de inmediato que había ocurrido un accidente. Posterior al hecho, la imagen del líder soviético Mikhail Gorbachev se vio muy afectada. Este incidente fue decisivo en la Guerra Fría y en la historia nuclear. 10. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica informó que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer después de haber estado expuestos a la radiación del incidente, aunque algunos expertos han cuestionado este dato. 11. Los científicos han estimado que la zona de exclusión de más de 30 kilómetros no será habitable durante al menos 3.000 años. Debido a los niveles peligrosamente altos de contaminación, los esfuerzos de contención y monitoreo han continuado y se espera que la limpieza dure al menos hasta el 2065. 12. En Pripyat vivían 50.000 personas antes del accidente, y sus vidas estaban conectadas a la planta de Chernóbil, pues se trataba de trabajadores de la central nuclear y sus familias. La ciudad fue evacuada de manera muy apresurada, un día después de las explosiones. Esta imagen fue tomada el 5 de abril de 2017 y muestra un gimnasio de Pripyat, localidad que ahora es una ciudad fantasma. 13. La planta de energía nuclear constaba de cuatro reactores RBMK-1000. Cada uno era capaz de producir 1.000 megavatios de energía eléctrica, y los cuatro juntos producían el 10% de la electricidad de Ucrania al momento del accidente. La construcción de la planta y de la ciudad de Pripyat comenzó en 1970 con el reactor número 1, que fue puesto en servicio en 1977. 14. Fue la tercera central soviética de este tipo, y cuando finalizó la construcción del primer reactor, se puso en marcha la del reactor número 2, que se inauguró en 1978, seguido del reactor número 3 en 1981 y del reactor número 4 en 1983. Estaban planeados dos bloques más, y al momento del accidente, el reactor número 5 estaba construido en un 70%. 15. Chernóbil no contaba con algunas importantes medidas de seguridad, pues no había ningún edificio de contención o capa hermética para el gas que rodeara al reactor nuclear. Además, los sistemas de emergencia habían sido apagados. Para realizar la prueba de mantenimiento, los trabajadores desactivaron el sistema de enfriamiento de emergencia del núcleo y otros equipos de seguridad clave. 16. El accidente fue el resultado de una cadena de errores operativos que llevaron a la acumulación de vapor y eso provocó que se sobrecalentara el reactor, lo que derivó en una explosión seguida de un incendio que despedía gases con altos niveles de radiactividad. 17. Las explosiones volaron la tapa del reactor número 4 que pesaba 12.000 toneladas y expulsaron grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera. Se estima que la cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, erbio y de las aleaciones de circonio y grafito expulsados fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica lanzada en Hiroshima. 18. Se inició una operación de emergencia para apagar el fuego y estabilizar el reactor. Después de esto, 134 personas de la estación de bomberos fueron hospitalizadas por presentar síndrome de irradiación aguda debido a la absorción de altas dosis de radiación ionizante. 28 de ellas murieron en los días o meses posteriores. 19. El accidente provocó una alarma internacional, pues se detectó radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Se tuvieron que llevar a cabo operaciones de limpieza para hacer frente a la lluvia radiactiva local. 20. Aunque el gobierno soviético mantuvo el accidente en secreto, finalmente dio una explicación cuando el 28 de abril de 1986 los monitores de aire suecos detectaron grandes cantidades de radiación en la atmósfera, que parecían provenir de la URSS. 21. El gobierno admitió el accidente, pero mintió, diciendo que la situación se encontraba bajo control. Fue hasta el 6 de mayo que se cerraron las escuelas en Kiev, la capital de Ucrania, y se advirtió a los residentes que permanecieran dentro de sus casas. Años después fueron saliendo los detalles de la gravedad del incidente. 22. A las personas que fueron enviadas a limpiar el desastre se les conocía como liquidadores. Se cree que al menos 600.000 personas participaron en estas labores, a quienes se les otorgó un estatus especial que les brindaba beneficios médicos y pagos adicionales. 23. Un informe publicado por la Academia Rusa de Ciencias calculó que entre 112.000 y 125.000 liquidadores habían muerto para el año 2005, lo que representa un 15% de la cantidad total. 24. A pesar de que es ilegal, residen en la zona de exclusión entre 130 y 150 personas. Gran parte de estos residentes son mujeres que todavía cultivan sus tierras, que heredaron de sus familias. 25. El nombre de Chernóbil podría tener su origen en la unión de palabras chorni, que significa negro, y bilia, cuyo significado es pasto u hojas, así que significaría pasto negro. El sitio era originalmente parte de la Rus de Kiev, una federación de tribus esclavas orientales que duró desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII. 26. Otra explicación sobre el origen del nombre Chernóbil es que uno de los nombres ucranianos para la Artemisia yulgaris, o ajenjo común, una planta medicinal que es muy común en esa ciudad. 27. Se construyó una estructura de acero conocida como el sarcófago para cubrir la central nuclear número 4, tras el desastre ocurrido. Esta estructura fue diseñada para contener la contaminación radiactiva y proteger el edificio de las condiciones meteorológicas. 28. Dentro del sarcófago hay enterradas 200 toneladas de corium irradiado, 30 toneladas de polvo radiactivo y 16 toneladas de uranio y plutonio. En noviembre de 2016 se inauguró un nuevo sarcófago que consiste en una estructura móvil en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo que pesa más de 30 mil toneladas, y que es la mayor estructura construida hasta la fecha en el mundo. 29. El nuevo sarcófago se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó en su lugar mediante un sofisticado sistema de rieles. Se estima que durará 100 años y costó 1.500 millones de euros. La estructura fue financiada por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, junto con la colaboración de 28 países. 30. Se ha comentado que el viejo sarcófago fue construido de manera que no cumplía con las reglas para una construcción en instalaciones nucleares o de gestión de residuos radiactivos, debido a que se hizo en condiciones muy adversas y tuvieron muy poco tiempo para construirlo. Por eso se tomó la decisión de construir uno nuevo. 31. A pesar de la magnitud del desastre, los otros reactores de la central nuclear continuaron operando, lo que desató críticas en todo el mundo. La unidad 2 funcionó hasta 1991, cuando un incendio provocó que se cerrara. La unidad 1 operó hasta 1996 y la 3 continuó abierta hasta el año 2000, cuando la central fue clausurada oficialmente. 32. En el sótano del Hospital Pripyat número 126 se encuentran todas las ropas y herramientas de los bomberos y empleados que combatieron el incendio en la planta. 33. El reactor 4, donde ocurrió el accidente, permaneció cerrado durante más de tres décadas, excepto para investigadores, trabajadores de limpieza y algunos periodistas, pero después fue abierto para recibir visitas turísticas. Este es el lugar más radiactivo que se puede visitar legalmente en la zona de Chernobyl, con una radiación que es unas 40.000 veces mayor a los niveles normales. 34. Los visitantes que quieren conocer el reactor deben usar trajes protectores, cascos y máscaras. Además, no pueden permanecer más de cinco minutos dentro de la sala. Posteriormente a la visita, deben someterse a pruebas de radiología obligatorias para medir sus niveles de exposición. 35. Entre 2010 y 2011 se construyó un complejo conmemorativo por el aniversario del accidente. Se llama Estrella de Ajenjo y está ubicada en el centro histórico de Chernobyl. 36. Los animales que viven actualmente en la zona de exclusión hacen del área un lugar único, pues hay algunas especies muy raras y otras que se consideran un peligro de extinción, como los caballos de Brzewalski, que llegaron a la zona en 1998. La caza furtiva diezmó su población entre 2004 y 2006, pero se establecieron medidas de protección, lo que hizo que posteriormente su número se multiplicara por cinco. 37. El 26 de abril de 1992 se inauguró el Museo de Chernobyl en Kiev, que tiene como objetivo analizar y comprender lo que ocurrió en el accidente para alertar al mundo sobre los peligros de la energía nuclear. Se trata de una institución multifuncional que combina la actividad científica, cultural y educativa con un museo y archivo moderno que documenta, preserva y transmite la historia del desastre nuclear. 38. Esta es la única fotografía existente de Chernobyl que fue tomada la mañana del accidente nuclear. La imagen se ve tan granulada debido a gran cantidad de radiación en el aire, lo que comenzó a destruir la película de la cámara en el momento en que fue expuesta. 39. Cientos de perros habitan en la zona de exclusión, pues son descendientes de animales de compañía que fueron abandonados durante las evacuaciones. Los soldados soviéticos intentaron matarlos a todos para evitar que se propagara la radiación, pero algunos sobrevivieron y se reprodujeron. Actualmente reciben cuidados veterinarios de parte del programa Perros de Chernobyl, que ha tratado más de 1.500 animales. Este programa opera refugios y clínicas de Pripyat para esterilizar y vacunar a los perros. 40. Se calcula que más de 250 perros viven alrededor de la planta de energía, mientras que otros asientos viven en los diversos puntos de control de seguridad, deambulando por la zona de exclusión. El programa que los atiende es manejado por Clean Future Fund, una organización estadounidense sin fines de lucro. 41. Osos pardos, lobos, linces, alces, castores, zorros, jabalíes, mapaches y más de 200 especies de aves han formado su propio ecosistema dentro del área del desastre, junto a los animales más grandes. También hay una gran variedad de anfibios, peces, gusanos y bacterias. 42. Los guías de turistas avisan a los visitantes de esta zona que no deben acariciar a los animales, porque pueden tener partículas radiactivas en su pelaje. Se han registrado varias rarezas entre los animales, como albinismo parcial en las golondrinas, pero las mutaciones más graves ocurrieron solamente durante los primeros momentos después de la explosión. 43. En contraste con los grandes carnívoros y demás fauna de gran tamaño, los insectos y las arañas disminuyeron mucho en la zona, y un estudio de 2009 reveló que cuanta más radiación hay en ciertos lugares del área de exclusión, menor es la cantidad de invertebrados. 44. A pesar de que las mutaciones en los animales de Chernóbil no son tan evidentes, se ha detectado que hay cambios significativos en los organismos afectados por el desastre, pues las mutaciones genéticas se multiplicaron por 20. 45. Muchos de los vehículos contaminados que se utilizaron para la operación de limpieza permanecerán abandonados en la zona de exclusión. Burjakovka es uno de los sitios de desechos radiactivos, y tiene unas 30 trincheras con material radiactivo enterrado. Todo el desastre de Chernóbil costó unos 235 mil millones de dólares en daños. 46. Otro famoso cementerio de la zona fue Rosokha, donde había una gran cantidad de autobuses, motocicletas, vehículos blindados, camiones y equipos especiales, así como helicópteros que participaron en la eliminación de residuos. En 2006 se inició un proceso de liquidación de este cementerio, y todo el equipo fue desactivado, aserrado y secado para su refundición y disposición, por lo que ahora solo hay chatarra en este territorio. 47. Después de la invasión rusa a Ucrania en 2022, más de 100 trabajadores quedaron atrapados en la planta de Chernóbil, pues el ejército ruso tomó la central nuclear desde el primer día de la invasión. Otros 200 guardias ucranianos que estaban a cargo de la seguridad del sitio también quedaron aislados en el edificio. 48. Los soldados rusos llegaron hasta la zona de exclusión y rodearon el perímetro de la planta. Aunque ya no está en funcionamiento la central nuclear, requiere de mantenimiento constante, así que en la actualidad unas 2.400 personas trabajan en el sitio, desde científicos, técnicos, cocineros, médicos, hasta personal de apoyo y miembros de la Guardia Nacional. 49. Slavutich es una ciudad que fue construida para los trabajadores evacuados después del accidente, y ahí es donde viven los empleados ucranianos que atienden la planta en la actualidad. Normalmente los trabajadores abordaban un tren desde Slavutich para comenzar su turno y luego regresaban a casa, pero desde la invasión rusa todavía la dinámica cambió drásticamente. Sigue aprendiendo más sobre Ucrania en este video, dale a like si te ha gustado y suscríbete.